Y con Portugal también vamos a vivir un fenómeno equivalente. Portugal también tuvo un ascenso espectacular antes que España, porque empezó a animarse a contornear el continente africano para llegar a la ruta de las especias por mar y competir con los venecianos que llegaban vía Marco Polo por tierra. Entonces hay un desplazamiento de Venecia al Atlántico, ya hemos mencionado. Entonces también podríamos hacer un paralelismo con Portugal, que está tan de moda hoy, por su milagro, hay un milagro portugués, como hemos mencionado. Incluso hay un economista que está muy presente en los medios, que está radicado en la Universidad de Coimbra o de Lisboa, que siempre nos da consejos, un argentino, nos da consejos de economía de cómo progresó Portugal en forma tan espectacular. Yo no lo vivo con tanta alegría porque he ido mucho a Lisboa, a la parte antigua, donde había muchos anticuarios, gente que vendía medallas antiguas, que ahora voy y es todo osito de peluches, souvenir, no existen más los anticuarios de Lisboa, que eran tan... uno encontraba libros del siglo XVII, XVI, podía comprarlos porque Portugal era barato, o medallas, o... bueno, todo tipo de antigüedades, eso no existe más. ¿Por qué no existe más? Porque en una explosión del turismo, el efecto Airbnb se dice, o booking, lugares antiguos donde vivía gente, ya no vivía más gente, son alquiler eventual. Que eso ha pasado también en Madrid, en el centro de Madrid y en muchos lugares. Se llama, ese fenómeno económico vinculado al urbanismo, se llama gentrificación. Se gentrifican zonas de la ciudad. En Buenos Aires también hay sectores, por ejemplo, donde tenía el taller mi papá, que eran todas fábricas de calpones horribles, todos en ruinas, como el romanticismo, como el taller de mi padre, todo ruinoso, imagínense que son los talleres de acá, de las pymes, todo... Ahora es un barrio espectacular, que es la avenida Pedro Goyena, que es como le dicen la avenida Libertador del Caballito, y antes eran todos talleres de picado de calzado. Me acuerdo que había gente que le faltaban los dedos de picar a mano el calzado. Esto es siglo XX, que lo vi yo, que me lo contaron. Máquinas manuales que... Por ejemplo, a mi suegro le faltan todas las falanges, pero no por la mafia japonesa que corta... Es porque, claro, él picaba neumáticos, juntaba neumáticos gastados, los picaba y hacía césped sintético. Claro, las máquinas, pum, pum, son máquinas medio medievales. En un momento se distrajo, pum. No, bueno, pero... Lo digo, ¿no?, por ser autorreferencial, porque también nosotros tuvimos un artesonado casi medieval. No me refiero solo a mi suegro, si quedó mal, también a mi padre, que tenía un negocio así muy medieval. Pero, ¿qué pasaba? Había una renta muy alta, porque los márgenes de ganancia eran muy altos en el siglo XX. Eso hay que decirlo también. Frente a los márgenes pequeños de industrias europeas muy elaboradas, aquí había industrias artesanales que dejaban mucho margen. Bueno, volvamos a Portugal. Bueno, Portugal, un país que es un pequeño balcón al Océano Atlántico, en el siglo XIV, en el siglo XV tiene una explosión espectacular. Va a establecer todas colonias, porque acá está la diferencia entre Portugal y España. España se dedica a las costas, establece como colonias, donde se extraen los productos, las materias primas, y se llevan a Lisboa. Los centros manufactureros son mínimos. Y la otra cuestión, frente al interés de la minería que va a tener España, porque va a encontrar cuencas metalíferas, obviamente, en el sector andino, es el comercio. Los portugueses van a ser mercaderes, antes que nada. Entonces establecen todo un sinfín de colonias, algunas que han prosperado hasta hace pocos años, han vegetado, vegetado en un estancamiento impresionante, muy interesante, que ustedes lean un novelista, se llama Antonio Tabuki, que llegó a ser candidato al premio Nobel, y escribió una famosa novela sobre el Portugal de Salazar. Salazar fue un presidente, un profesor universitario, que se transformó en dictador en la época. Mientras estaba Franco en España, estaba Salazar en España. Y las últimas colonias se independizaron en los 70, 60, 70. Por ejemplo, Goa. Ustedes van a la India y van a encontrar una ciudad como Goa, que tiene una parte antigua que es todo europeo. Es toda arquitectura colonial europea, en plena India. O Cochin, en el sur. Bueno, ellos se quedaban en las costas, no profundizaban. Incluso en el caso de Brasil, que por la alteración del Tratado de Tordesillas llegó a extenderse más, luego la corona portuguesa se trasladó al Brasil, en un periodo. Bueno, pero dejémonos de tanta sutileza con respecto a Portugal. Simplemente quería decir que llegó a tener un imperio muy extendido, que incluso llegó a estar en Macao, o sea, en China, y llegó a tenerla... Llegó a Japón, que siempre fue una ínsula muy cerrada, ¿no? Al sur de Japón. Entonces, en fin, Portugal llegó a dominar no solo el Océano Atlántico, sino el Índico. ¿Por qué? Y ahí viene una cuestión muy interesante que deja como enseñanza el establecimiento de la política educativa de un príncipe que estableció una especie de, digamos, escuela de navegación, que fue Enrique el Navegante. Enrique el Navegante empieza a capacitar a marinos, que tiene un gran monumento en Belén, en los alrededores de Lisboa, cerca de Lisboa, en Belén. Hay un monumento gigantesco donde todos los adelantados portugueses están encabezados por Enrique el Navegante, que empezó a enseñar técnicas de navegación. Merced a esa política pedagógica empezó a conformar una armada Portugal. Si ustedes tienen la suerte de ir a Belén, que está cerca, a 15 minutos de Lisboa, van a ver museos gigantescos de la navegación, Museo de la Marina, Museo de la Marina se llama. O sea, cinco hectáreas dedicadas exclusivamente a la exposición de buques. Algunos son réplicas y otros son originales. Pero que muestran ese trabajo importante de capacitación que desarrolló Enrique el Navegante. Que no va a llegar a Rey, va a quedar como príncipe. Después muere Enrique el Navegante y la política pedagógica no se continúa y ahí viene el avance español sobre Portugal. Bueno, entonces, causa del ascenso, la experiencia naviera, por la Escuela de Navegación Enrique el Navegante. La segunda, el tráfico de especias. Portugal empieza a traficar productos de pequeño tamaño, fácilmente transportables, de alto valor agregado. Entonces, mediante el tráfico de especias, va a lograr una acumulación importante. Y el tráfico de especias, que era muy importante también, no solo para darle sabor a los alimentos, sino para conservarlos. Cuando no había sistemas sistemas como los tenemos hoy de refrigeración, como el alto precio que tenía la sal, que es otro capítulo, el precio de la sal. Y la escasez de sal, que puede representar una verdadera crisis. En Francia es una industria de la sal muy importante. Y el otro negocio importante para los portugueses fue el tráfico humano, el producto del ser humano, el tráfico de esclavos. Porque España, por la política de la monarquía católica, tenía inhibido el tráfico de esclavos. Pero no recibir esclavos, no recibir esclavos, pero sí traficar. Entonces, el tráfico de esclavos no solo lo hacen los portugueses, sino también lo hacen los holandeses y, bueno, los ingleses. Y vamos a ver que hay un tráfico intenso entre África y América. ¿No es cierto? Luego este tráfico, décadas posteriores, se va a trasladar a América del Norte, cuando venga la explosión del algodón. Como consecuencia de la revolución industrial en Inglaterra, Estados Unidos va a haber una explosión del algodón. que requiere mucha mano de obra intensiva. Entonces, empieza... Claro, que, bueno, el hilado de algodón va a ser muy importante. Pero, bueno, acá vemos mapas que hoy día se han desarrollado muy intensamente porque hay políticas también de... muy difíciles, pero de compensación a quienes han sido descendientes de esclavos. Bueno, pero nos tenemos que remontar muy atrás en la historia. Pero hay reivindicaciones, por lo menos, del campo de las ideas. en Brasil, en Estados Unidos. Bueno, obviamente ustedes habrán escuchado mucho hablar de eso. La otra cuestión, bueno, esto en cuanto a la prosperidad. No digamos que estamos diciendo que está bien, pero la prosperidad, objetivamente hablando, de Portugal, fue el tráfico de esclavos, de especias, pequeño formato, fácilmente transportable, y la experiencia naviera de Enrique el Navegante, que llegó a la navegación en forma muy rápida. El crecimiento de Portugal fue como muy rápido y también la decadencia porque vinieron los españoles, ¿no? Producto de ese error que tuvo Juan II fue que rechazó a Colón y ahí fue cuando Colón fue la corona de Castilla, con sus ideas de ir hacia el... Claro, claro, los otros lo rechazaron, pero ya tenemos todo organizado, ¿para qué queremos ir para el otro lado si ya está todo armado el itinerario por pereza? Bueno, y la decadencia de Portugal vamos a encontrarla fundamentalmente por el paso a la corona de España en 1580 que pasa a Felipe II, por lo cual Portugal se une bajo el mismo rey a Felipe II, entonces, bueno, queda como relegado de los intereses de la corona española porque la corona portuguesa con sus vías de navegación competía con España, entonces hay un relegamiento al formar parte por una unión dinástica, ¿no? de la corona española con Felipe II, entonces hay... No, esto no fue con conflicto, no sin conflicto, fue conflictivo también, hubo enfrentamientos, escaramuzas, pero finalmente una unión dinástica es indiscutible y termina formando parte de la... de la corona española y hay una parte que pierde la armada portuguesa empieza a defenecer, incluso nunca llegó a ser de gran tamaño, fue una flota que siempre permaneció pequeña, la flota portuguesa, incluso con muchas restricciones, algunas increíbles, igual que en España había restricciones, el monopolio comercial, por ejemplo, establecía que en las islas filipinas, que pertenecía a España, por ejemplo, tenía que ir un barco una vez por año y tenía que pasar por, tenía que venir al Perú, no sé, un itenario larguísimo, que se tardaba dos años en traer productos de Filipinas a España por el monopolio comercial, entonces después el océano pacífico lo van a ganar los ingleses, pero rápidamente, ¿no es cierto? porque era toda una burocracia que llegar por mar y después por tierra, atravesar América y después de nuevo por... larguísimo, claro, larguísimo. Bueno, la flota portuguesa pequeña y después viene toda una política de ineficacia parecida a lo que pasó con los austrias menores en España, ineficacia portuguesa que llegó con ese mote hasta el siglo XX Portugal, como un país burocrático, ineficaz, bueno, hay testimonios hasta en la novela del siglo XX de esa cuestión adormecida de Portugal, de Lisboa, nostálgica, que en los últimos años se ha perdido, que despegó Portugal, pero tuvo ese mote hasta, digamos, fin del siglo XX, ¿no? De la ineficacia, el fraude, incluso estos intentos imperialistas que hubo en la época de Salazar, de Portugal, este mapa me gustó mucho, yo lo compré en una feria de esas de callejera que muestra que Portugal no es un país pequeño y te muestran el poderío portugués del pasado, pero claro, esto ya fue, te lo mostraban, es un mapa del inicio de la época de Salazar, ¿no? Cuando también España estaba en plena guerra, todavía estaba en la república, pero estaba a punto de entrar en la guerra civil, pero estaban los sistemas fascistas en España, expansionista, entonces ven, Mozambique, Angola, ¿no? Como ocupando toda Europa y todo esto pertenece a Portugal, después se fue perdiendo, pero son países muy atrasados, bueno, toda África quedó atrasado, pero los países de dominio portugués, si lo comparamos con Kenia, si lo comparamos con, no sé, con Gabón, si lo comparamos con Nigeria, son mucho más atrasados que los colonias, los que fueron colonias inglesas, o Sudáfrica, hablamos de Sudáfrica, que es el país que lidera la Unión Africana. Bueno, y la otra cuestión, las barreras comerciales que decíamos que los portugueses también habían establecido, barreras comerciales que impedían también, o sea, se reservaban la exclusividad también de los puertos, si bien siempre desarrollaron una política costera, bueno, los buques directamente de Goa, de Cochin, que fueron los últimos de los puertos que tuvieron en India, directamente a Lisboa, camino de ida y camino de vuelta perfectamente establecido, no estaba la política de libre comercio que tuvieron, por ejemplo, los Países Bajos. Esto de las barreras comerciales hicieron que, bueno, los holandeses rápidamente ocupen espacios que antes tenían los portugueses, incluso en Brasil estuvieron los holandeses, en el norte de Sudamérica estuvieron los holandeses de un tan largo tiempo, de lo cual queda solo testimonio la Guyana holandesa, Surinam, lo que es Surinam, ¿no es cierto? Está la Guyana británica, la holandesa, que es Surinam, una república independiente, y la Guyana francesa. Y por último, también Portugal, de algún modo, un poco después que España, estableció la expulsión de los judíos, no portugueses. No en forma tan cruenta como en España, pero porque hay muchos judíos que quedaron en Portugal, es más, el mismo Jorge Luis Borges, que tiene el apellido Borges de portugués, él reivindicaba sangre judía, porque hubo muchos portugueses que se asimilaron, ¿no? Entonces, en Portugal, todavía hay testimonios de la importante colectividad judía que hubo, que muchos se fueron, pero otros fueron asimilados. Y en el caso de Portugal, la emigración judía también viajó al norte, no se fue a Medio Oriente o al norte de África, sino migró vía Países Bajos, Holanda, que ahí se establecieron y también prosperaron. Y hay muchos apellidos de origen judío-portugués en Holanda. Bueno, se dan esas mezclas, ¿no? Elías Canetti, por ejemplo, que fue premio Nobel de Literatura, seguramente ustedes lo habrán leído. Elías Canetti también era de origen sefardí, pero había migrado al centro de Europa. O sea, hubo distintas corrientes migratorias. Bueno, con esto cerramos el ascenso y la decadencia de Portugal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!